Un efecto curioso que se produce en las montañas es que la ladera norte es mucho más verde y es mucho más húmeda que la ladera sur, que se llama Desolana, que es donde más le da el sol. Lo que ocurre es que los vientos alisios van hacia el este, descendiendo, van hacia una dirección sureste, pues estos vientos alisios, llamados también vientos del comercio, porque son los que permitieron la exploración marítima del Atlántico, pues estos vientos aquí vienen cargados de humedad y se encuentran con la montaña, que es una barrera, y lo que hacen es dejar esa humedad en la ladera norte. Estos vientos van ascendiendo la ladera, van dejando aquí la humedad, por eso hay mucho más lluvia en la ladera norte, y hasta que llegan a coronar. Y cuando coronan, dejan ahí toda la lluvia. Entonces empiezan a descender por la ladera sur, la ladera solana, y entonces lo que son vientos secos, entonces todavía resecan más el ambiente. Por eso en el Atlas veis este contraste tan grande entre la ladera norte, que es mucho más mediterránea, hay mucho más vegetación, y la ladera sur, que es prácticamente ya las puertas del Sáhara. Hay una enorme diferencia.